¡Suscríbete! Pero, ¿qué difícil se está tornando Tanto para la plata, para los tilos Sostener esos primeros tiempos, ¿no? Sobre todo Sí, me parece que Tiene que ver un poco Con el tema de cómo entras, ¿no? En la previa Cómo llegás Contra quién jugás, el rival La cancha, el clima Todo eso Y las ganas De los otros equipos, ¿no? Para los otros equipos, jugar contra la plata, jugando los tilos Que están primero Y segundo, justamente Es rival a vencer Tal cual, entonces También entran Y si vos no igualás esa actitud Esas ganas Se te empieza a complicar Entonces, hay veces que Pasa eso, y que por ahí en un entretiempo Se puede charlar, se puede acomodar Algunas cosas, y los otros No pueden mantener el ritmo, la intensidad Y ahí vos levantás Pero sí, la verdad es que Que te complican Y sobre todo si también te sacan la pelota Entonces, por eso pasan Las formaciones fijas Como el line y el scrum Pasan a ser muy importantes En este tipo de partidos Porque Muchos equipos tienen muy buen scrum En el line te las complican Entonces te sacan la pelota Te juegan con el pie Vos querés jugar Darle dinámica Y te taclean Te suben rápido Te complican Y bueno, tenés que tener las cosas Bastante claras Para poder sobrellevar esas cosas Pero De vuelta Sin la pelota Se hace difícil Entonces Me parece que Los equipos Con la pelota Más de gran diferencia Por lo que hablabas ¿No? En el tema de la ganancia Sí Los tiros Han amalgamado Muy bien Me parece que La pareja de medios Que está jugando bien Sobre todo por la experiencia Tiene un pack de forward Que es bastante joven Pero Que está adquiriendo Esa experiencia Que se necesita Y por ejemplo La incorporación De Ignacio Guichón Que Subió a primera Como si No le pesara nada Absolutamente nada Está jugando el pullback Muy muy bien Así que es una gran sorpresa Realmente Para Para el club de los tiros Que sigue ahí Prendido Tiene A dos puntos de la plata Le va a dar pelea Entre los dos Va a estar El que asciende directo Y el otro va a estar peleando Seguramente al repechaje Pero bueno Por ahora La plata le saca Una luz de ventaja De dos puntos Los tiros que todavía Tiene muchas chances Porque Como decíamos Ocho fechas Van recién Nada más Un empate Y una derrota Dentro de las ocho Nada más Contra Bucará Y contra Jurupa Todos los demás Fueran victorias Lo mismo podemos hablar De la plata Aunque le pasa Más o menos lo mismo Fue una derrota Con Matrero Y después Todas las más victorias Entonces Y más puntos Pierde Pierde con Herli Pero los Los bonos Los bonos Le sacan La ventaja A los tiros Tienes razón Gracias por corregirme La realidad Es que los dos Están en la misma Y esperemos que Sigan así Hasta el final del torneo Y ver Cuál finalmente Se que asciende Directo Y el otro Juega el repechaje Con los tres Semifinalistas Restantes Dijimos que teníamos Un puntero Primero en la plata En primera En primera vez También tenemos un puntero Porque la U Sigue ganando Sigue gustando Y esta vez No golió Pero alcanzó Para ganarle En su partido La verdad que Sigue Sigue muy arriba Otro que tiene Una Una mezcla Espectacular De Volviendo a tu palabra Viejos y jóvenes Porque Tiene Está Beto Germán Por ejemplo Con más de treinta y pico De años Está Juan Wilche Que volvió Para dar fuerzas De la intermedia Está Fabio Réjola Con muchísimos Torneos encima El Lodo Lodonofrio Con más de También Cinco o seis Torneos encima Y después tenés O un Pato Cachaza Que también Tiene un montón De años en primera Pero después tenés Un Alejo Valgel Que está jugando Bárbaro Y es nuevito Un Pedro Ramos Alvelo Que también La está rompiendo Entonces Esa Esa Conjunción De cosas Hace que la U Este Pontero Y ya con Dos o tres puntos De diferencia Al que A su Próximo Perseguidor Sí Me parece Muy importante Y lo veníamos Remarcando ¿No? Tuvo un traspié Pero después Universitario Siempre hablamos De lo bien Que estaba haciendo Las cosas Y no es de este año Me parece que este año Está Concretando Ese proceso Ese proyecto Sí Ese proceso Ese proyecto Que viene Hace Si no me equivoco De tres años Y hoy Se les está Empezando a dar Los resultados Y empieza a ser Un equipo Muy importante Y muy complicado Para jugarle Porque de vuelta Estábamos acostumbrados A un universitario Donde eran los Hogwarts Y hoy me parece Que no es Sino que es un equipo Completo Con una mezcla Como vos bien decías Entre jóvenes Y experimentados De decir yo Entonces Gracias Gracias La U Lo bueno es eso Que pueda Que pueda seguir Por esta senda Que pueda seguir ganando Y que se pueda alejar También Algunos puntos Porque La realidad Que el torneo es largo Y que Poca no empieza La parte De la vuelta La bajada En realidad Vendría a ser Empieza ahí A ser más complicado Todavía Porque muchos De los de abajo También juegan Por no descender Empieza Siempre Las segundas Partes Son por ahí Un poco más Complicadas Pero me parece Que la U Está Por un muy Buen camino Y ojalá Se siga manteniendo Ahí arriba Y ojalá Pueda Pueda lograr El ascenso Sin depender De un De un repechaje Ni de otros partidos Sin ninguna duda Es lo que todos Quieren Me parece Que la U Está Madurativamente Hablando Desde la cabeza Como para eso Ahora sí Se le escapó El año pasado Pero eso Como vos Decías Es un proceso Que viene No menos De tres Cuatro años Entonces Bueno Ahora parece Están dando Sus frutos Y se mantiene Ahí Sigue ganando Y está arriba Claro No puede Descuidarse Ni un segundo Porque donde Donde te das Vuelta El próximo equipo Te bajó De un hondazo Entonces Decía Ah bueno No Para Los pies Sobre la tierra Estamos punteros Sí Pero no nos podemos Relajar para nada Porque si no Se nos escapa Y la idea Y la idea Es que Justamente No se le escape Este equipo De la U Que tiene Todas las chances Dada Como para Ascender directo Como vos decías Nico Pero tenemos Un tercer puntero Dentro de los equipos De la ciudad En este caso El más puntero De todos Claro Benicio Que tuvo que Se tomó el avión Porque tuvo que ir A Lobos A Lobos fue A jugar Contra Y le ganó Y le ganó De visitante Otra vez Y sigue puntero Solo Y cada vez Estira más la diferencia La verdad que Benicio Hizo también El proceso inverso A la U O sea Subió de golpe A la siguiente categoría Se dio cuenta Que no podía Que no era Su momento Entonces Al bajar Bueno En esta categoría Sí Está Dando Paso a paso El crecimiento Como para sostener Tal vez Un ascenso ¿No? Sí Siempre La primera vez Es complicado Y sobre todo Mantenerse ¿No? Me parece que Enfrentas a equipos Que nunca habías enfrentado Es todo nuevo Y bueno Es parte De este aprendizaje Y le tocó bajar Pero ahora está marcando Está marcando La diferencia ¿No? Demostrando Que Por ahí Ya empieza A pertenecer Un poquito A la categoría De arriba ¿No? Como que Están empezando A quedar chica Que justamente Se da Por el crecimiento De un equipo Cuando vos Marcas mucha diferencia De una categoría Es porque Ya empezás a tener Muchas aspiraciones Para otra categoría Y después Bueno Ojalá Que siga Por este camino Lo mismo Que le toque Volver a ascender Y ahí Sí que pueda Haber aprendido Todo este Todo este Recorrido Para así Ser competitivo En la En la categoría Siguiente Y que se pueda Mantener Pero bueno Es todo un proceso Y hoy también Me parece que Tiene que disfrutar El presente Y el presente Es inmejorable Como Punteros E invictos Así que la verdad Mejor Imposible Hay que ver Que es lo que pasa En el resto del torneo Porque es muy largo No tanto en tiempo Sino que La verdad que Es largo En la cabeza De los jugadores Es desgastante Sinceramente Bueno Vamos a cerrar Este programa de hoy Con la fase internacional Empezamos con Super Rack y Américas Que finalmente Dogos ganó su partido Pampas no hizo lo mismo Con Peñarol Bueno Hay Es casi seguro O sea Ya están clasificados Para las semifinales Dogos y Pampas Al revés Pampas y Dogos Se dice correspondiente Y prácticamente Yacareta asegurado Con un punto Solamente le alcanza Para llegar A las semifinales Pero La cuarta plaza Está disputada Entre Peñarol Y Seisman Habrá que ver Que lo que sucede En la última fecha De la etapa Clasificatoria Después ya vienen Las semifinales Donde Pampas va a ser local Siempre Porque Va a salir primero Seguramente En la etapa regular Veremos Que lo que pasa Y lo último Sería Que El gran orgullo Del rugby argentino En este momento Que es el seven El seven Con Primero las damas Que La yagualeté Consiguieron Con su quinto puesto En Cracovia Y en Polonia Por primera vez En la historia Clasificar para Disputar En Madrid Las series Que Los Podría depositar En En el circuito mundial En el 20-25 Muy difícil Sí Dificidísimo Pero Estando Se puede conseguir Si no está No se puede Así que Un saludo grande Y un orgullo enorme Y después Nos pongo a siete Que van a estar También ahí en Madrid Para revalidar Algo Que ya tendría Que haber sido Una lástima ¿O no? Digo Sí Revalidar ¿Qué? Sí Que salió en primero Pero no son los campeones Los campeones van a ser en Madrid Bueno Pero en la etapa Esa sí En la etapa regular Sí Ahora hay que Confirmarlo En este Que vendría a ser Máster Mundial No sé Cambiaron justo ahora La modalidad Sí Pero bueno El trozo ya se lo llevaron Igual Ahora hay que Hay que apuntar a este Y después Me parece también Como preparación Para Para los Juegos Olímpicos Exactamente Porque Están Tan clasificados los dos Mico Se nos fue el tiempo Pasó Rapidísimo Cada vez más rápido Nos reencontramos el próximo martes ¿Te parece? Dale Hasta el martes que viene Chau Bueno Gracias a la familia Que está haciendo Están los controles nuestros Por supuesto Oscar Machado Que nos da la posibilidad de estar Y nos reencontramos Una semana Para hablar de lo que más nos gusta Gracias por estar ahí Chau 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 Gracias por ver el video.